Música 6 de la mañana y 32 minutos la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey alrededor de 23 grados centígrados en la Alameda actualmente el viento se encuentra en calma, la humedad en el 91% y la presión en 1011 milibares condiciones en el resto de la zona metropolitana con temperaturas que llegan en el caso de la estanzuela hasta 20 grados centígrados, 21 para el caso de las cumbres, 21 también para Santa Catarina 21 para García y San Pedro, 22 grados centígrados se están registrando en San Nicolás, en San Bernabé en el Obispado y en Juárez, 23 para Escobedo y Apodaca, 21 en Guadalupe y en Cadereyta son temperaturas actuales, actualmente en el aeropuerto también se está reportando una escasa visibilidad debido a un banco de niebla que está afectando aquella zona y que puede detener las actividades ahí en el aeropuerto al menos durante los próximos minutos 32 la temperatura máxima, condiciones de cielo soleado, algunas nubes también para el día de hoy la verdad es que vamos a tener un día espectacular y luego todo el resto de la semana se va a mantener soleado con 31 para miércoles, 31 para jueves, el viernes soleado medio nublado con 32, aquí puede comenzar a aumentar un poco la nubosidad, el sábado posibilidades de chubasco y de tormenta al paso de un nuevo frente frío, ya sería el frente frío número 4 de la temporada que se espera para este fin de semana y el domingo regresando rápidamente el cielo soleado y la temperatura de 27 grados centígrados, fíjese que ya la próxima semana muchos días pudiéramos comenzar a acostumbrarnos a tener temperaturas mínimas por debajo de 20 grados y máximas por debajo de 30, ya entrando en una época en donde la temperatura se torna muy agradable en el norte del país, por lo pronto el día de hoy un día muy soleado en todo el norte del territorio actualmente este canal de baja presión, pues la verdad es que tiene poca actividad las nubes se están yendo hacia el oriente y de hecho también hacia el oriente se está yendo toda la nubosidad que cubre Nuevo León, atención aquí en el Caribe, al sur de Jamaica esta zona de inestabilidad que tiene hasta un 30% de probabilidad de convertirse en ciclón puede moverse hacia Cuba y después debido ya a que en esta temporada del año las corrientes de viento cruzan el Golfo de México hacia el oriente los frentes fríos pueden llevarse, si acaso se forma este ciclón aquí hacia la Florida y hacia la costa este norteamericano esa es la trayectoria que siguen los ciclones en esta temporada del año actualmente se esperan cielos muy soleados en el norte del país por ejemplo en Chihuahua con 30, en Saltillo 26 todavía hay posibilidad de algún chubasco en Macalén con 34 medio nublado en Dallas 32, Guadalajara tiene posibilidades de lluvia con 28 en Acapulco con 32, soleado en Veracruz 34, soleado en Cancún con 31 y en Tijuana soleado con 25, Hermosillo soleado 37, Torreón soleado 33 Distrito Federal soleado a medio nublado con 25 Mazatlán medio nublado con temperatura alrededor de 33 Laredo 34, Houston 30, Oaxaca 28 y Mérida 31 para Monterrey la salida del sol 7.32 la puesta 7.27, 11 horas 55 de luz de día así que tómenlo en cuenta para sus planes de esta semana cielos muy soleados a pesar de que esta mañana hay un poquito de niebla por aquí en algunos puntos del área metropolitana ¡Gracias! ¡Gracias!